¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos, oigan, vamos con la información, el día de hoy bastante movido, bastantes cosas están pasando, Walter, Amalia, Cintia, Rosalina, muchas gracias a toda la comunidad que está ya en el directo, a los que nos están viendo en diferido, muchas gracias por acompañarnos todos los días, estamos haciendo directo largo como el día de hoy, nada más que ahorita lo estamos haciendo a otro horario, muchas gracias por acompañarnos en diferido también, vamos con lo que pasa en un reporte que da el sismológico nacional sorprendente amigos, respecto a lo que pasa, lo que está pasando en Nuevo León, porque pues ahora mismo hay un aviso donde muestra que en lo que va del año 2021, ya superamos por mucho el número de sismos que tuvimos en el año pasado, en todo un año, en el 2020 se tuvieron 20 sismos, más o menos, 22 sismos se tuvieron el año pasado, que ya de por sí son, pues más o menos una cantidad importante para una zona que no es sísmica, ¿no? y ahorita que todavía no termina el año, ¿en cuántos andamos? ahorita ya andamos en 51 sismos, lo que es un aumento del 131%, y nada más el día de hoy, 10 de noviembre, en Allende hubo 5 sismos con minutos de diferencia entre ellos, y uno de ellos pues bastante choncho, como dice Pepe sí, o sea, realmente sorprende, bueno, de hecho está aquí a 3 kilómetros de donde nosotros nos encontramos, el municipio de Allende, y nos sorprende la actividad que se ha dado, ¿de cuántos han sido los sismos recientes? bueno, el primer sismo de hoy en la madrugada, que fue a las 3.51 de la madrugada, fue de 4.2, con una profundidad de 5 kilómetros, además, pues por el tipo, son muy superficiales todos los sismos aquí en Nuevo León, y lo que es preocupante es que va aumentando la intensidad antes hablábamos de sismos de 2.1, 1.8, ¿no? pero como pueden ver ahí, ese es uno de los marcados, porque hubo varios, el primero fue de 4.2, después hubo uno de 4 grados, que debe ser ese, ese fue 5 minutos después del primero, después hubo uno de 3.8, otro de 3.7, y el último de 4.1 son los 5 sismos que se vivieron hoy en la madrugada en Allende sorprendente, un 131% arriba, en comparación con el año pasado, en cuanto a sismos, 51 sismos registrados, y todavía no termina el año le queda poquito tiempo al año, pero, pues en ese lazo, en lo que queda de noviembre, lo que queda de diciembre, pues seguramente podrá haber más sismos así que no serás un 131%, seguramente será un porcentaje mayor, eso de verdad es sorprendente, por suerte, hasta ahorita los sismos no han generado algún tipo de afectación fuerte, pero no es una zona que esté preparada, o sea, no es una zona que se esté construyendo para estar listos ante los sismos, o sea, si hay un sismo que fuera un poquito mayor, ya estamos hablando de 4, si hubo un sismo de 6, un sismo ya más grande, pues sí sería complicado, insisto, por la construcción y porque también aquí no hay una cultura sísmica aquí, si es que te va bien, en un edificio, por ahí aparecen los elevadores que dice, qué hacer en caso de incendio, qué hacer en caso de sismo pero eso es algo que, pues por ley te lo ponen, realmente no se hacen aquí, este, ningún tipo de simulacros ni nada de eso, entonces, es algo que tal vez vamos a tener que acostumbrarnos y esperar a ver qué resuelven los geólogos, las universidades, tanto de la UNAM y otras que pudieran estar interesadas qué resuelven respecto a por qué se está dando este incremento sísmico si tiene relación al fracking, si tiene relación a cambios geológicos en la zona recordar que San Luis Potosí, que está pegadito a Nuevo León, que está muy cerca aquí en Nuevo León San Luis Potosí pasó de ser un estado no sísmico a un estado sísmico, esto apenas el año pasado entonces, tal vez Nuevo León va a cambiar, tal vez nos va a tocar ahora un patrón distinto en el que va a haber más movimientos, no lo sabemos, mientras tanto este año al menos sí es sorprendente Sí es sorprendente y pues bueno, hasta ahorita lo positivo es que la mayoría de los sismos son en áreas donde no hay construcción muy alta, se mantienen edificios de máximo dos, tres edificios pero si esto se llegara a pasar a otras áreas, entonces ahí sí podría ser bastante peligroso porque como dice Pepe, pues se está construyendo cada vez más para arriba aquí en Nuevo León y no se aplica los lineamientos antisísmicos que se tienen en la Ciudad de México donde hay una preparación, una cultura y bueno, ya varios especialistas de la Universidad de aquí de Autónoma pues han dicho que se necesita empezar a construir pensando en los sismos porque pues esto es algo que puede cambiar, no? Así como cambió en San Luis Potosí Así es, vamos pues entonces a otro asunto muchas gracias a toda la comunidad que nos acompaña aquí del estado, Nuevo León de Coahuila, no? La gente que está acá en el noreste vamos a ver si alguien lo sintió, a ver si sintió el sismo como fue en la madrugada, dudo sinceramente que lo hayan sentido pero habrá alguien a lo mejor que lo pescó despierto vamos a otro asunto